Una vez entramos en Blackboard Collaborate, esta es la pantalla principal donde vamos a encontrar la parte central donde se muestran los vídeos de los diferentes asistentes, también la compartición de archivos y tenemos en la parte inferior derecha el acceso al panel de Collaborate para lo que necesitemos y en la parte superior izquierda el menú de la sesión que comentaremos después más tarde. Bien, pues nada, simplemente para comentar cómo activar el audio y el vídeo es tan sencillo como fijarnos en los botones que tenemos aquí en la parte inferior y el botón primero del audio, pinchando sobre el botón de audio vemos que se ilumina en verde y con esto ya el resto de asistentes ya nos estaría escuchando y con el botón de la cámara de vídeo pulsaríamos en la cámara y entonces se activaría este preliminar de vídeo donde podríamos comprobar que nuestra cámara está funcionando correctamente, cuando le diésemos ya lo del compartir vídeo automáticamente todos los usuarios ya empezarían a vernos, en este caso nosotros nos vemos en pequeño aquí en la parte inferior izquierda pero el resto de usuarios nos estarían viendo en grande y luego conforme se vayan añadiendo más usuarios a la videoconferencia pues entonces ya la pantalla se empieza a partir en tres, en cuatro trozos y cada usuario aparecería en una ventana diferente. Blackboard Collaborate tiene la posibilidad de seguir al orador con lo cual la persona que está hablando es la que se muestra al resto de asistentes de forma automática. Para desactivar audio y vídeo simplemente pulsamos en la cámara o pulsamos luego en el micrófono para que nos dejen de escuchar ya definitivamente.